Ya como no quieres presentar tu programa, pues ya lo presento yo Así que, nada, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ásido Cítrico Hoy, otra vez desde los estudios centrales de Jabalí Viejo No la añora, que no nos confunde Y hoy tenemos a Javi Chou Efectivamente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Javi Chou, de los de Chou es como Cheila, como la Cheila de Julio Belandrino Ah, como la Cheila, con Che, efectivamente No decía Julio que era como Cheila, pero es Cheila y los de Chou, ¿no? Sí, lo que pasa es que los míos se escribían así No sé si Cheila la escribe también Javi Chou García, ¿no? No, González, yo soy González González López ¿Y somos primos? Primos somos, no sé si somos familiares Yo tengo una rojica que viene al escroto No sé, ahora la vemos Ahora la vemos Pero esto fuera de cámara, ¿vale? Por supuesto Y nada, hoy hemos traído a un buen Y yo creo que representante de los viejovenes Sí, efectivamente Porque tenemos móviles de última generación Televisión que se conecta a internet Luces que le dice apagate y se apaga Y... Pero vamos, toda esta tecnología no iba Antes no existía Y un bicho de eso que se llama Alexa Alexa Alexa, pon el podcast de ácido cítrico Ernesto tiene Alexa en su casa Yo lo sé No, pero es que a la gente que tenga Alexa Le está poniendo el capítulo ¿Por qué? Ah, que Alexa Alexa, apaga la tele Si está viendo la tele, se la apaga Pues vamos a decir las redes sociales Pero no me acabe cera y empezamos Las redes sociales de Javi Chou Que son arroba Javi Barra bajas show O tú de barra baja ¿Cómo me gusta la barra baja? Bueno, yo ahora puedo explicar lo de la barra baja ¿Vale? Es tu momento Ah, lo explico ahora ya Explícalo, explícalo Bueno, sobre todo la historia real El problema lo tuve con Twitter Y a partir de ahí ya lo hice Bueno, primero decir que lo de Chou Que me preguntaba un poco Alex O sea, C-H-O-U Ni W ni nada Tal cual suena No es Chou Chou, tal cual Como lo escuchan nosotros Exacto Que luego también me puedo explicar De dónde viene esto Entonces Cuando estaba haciéndome redes sociales Y demás Me puse a hacerme Twitter Que es verdad que Yo, por ejemplo, ahora mismo ya no Prácticamente no uso Twitter Y cuando puse Javi Chou Me dijo Twitter muy amablemente Que esa cuenta ya estaba pillada Y yo como que ¿Quién coño se llama? ¿Cómo es muy amablemente? Claro, pues Muy amablemente Que sabes que la tecnología Pues como que te habla de usted Si a usted no le importa Parece ser que Esto ya está pillado Y yo dije ¿Quién coño se llama Javi Chou? Y esto es realmente verídico Lo podéis ver Lo podéis comprobar Lo único amable de Twitter Porque es un arma de destrucción masiva Yo creo que Rusia Y esta gente le empezó por Twitter Por Twitter Tal cual Y entonces pinché la cuenta Del tal Javi Chou Y es un tío de Perú Que siempre digo ¿Cómo sabe? Por Javi Chou en Lima, Perú Y este tío de Perú De hecho lo vamos a invitar Pero no lo escribas por Twitter Porque este hombre Solo tiene un tuit en su cuenta Y el tuit dice Jódete Javi Chou de Murcia Mira Lo hubiese preferido Te lo juro Lo hubiese preferido Me habría dolido menos Porque hubiera dicho Este va a aposta Pero no El tuit dice Esto de Twitter ¿Cómo va? Y se ve que nadie se contestó Y ya que no Ese señor de Perú Que estaba ahí Tocando el cóndor Pasa Que está esperando respuestas Con la ocarina Efectivamente Me ha quitado mi cuenta Yo tengo que poner barra baja Para que él ponga ese tweet O sea Es tremendo Y a partir de ahí Pues ya me quedé con la barra baja ¿Sí? Muy bien Si regresa una roba Javi Chou Javi Chou Para la gente que no nos ve Eso Y el de Sale García Arroba o la artista Con H Y con una A Y con una A Ernesto Gonca Arroba Ernesto Gonca Y nuestras redes sociales Que son ácido cítrico El tonto de nuestro compañero Marco Antonio Te dice Ernesto Conga Es que él lo de Gonca La gran fe Es que él lo de Gonca Viene de Como la Nuria Fergo Que la Fergo era Lo de Fernández Gómez Y él ha dicho González Campillo es Gonca Él es muy de O sea Que me ha copiado Eres muy Fergo No, no Lo has copiado tú La Fergo lleva De aquí De la carrera De 2001 Nuria Te queremos Allá donde estés Saluda Manu Tenorio Por la cabecera Ernesto Los jóvenes Que nos escuchan Es que me dio un montón Con el Millenial El Generación Z Eso como va Por cierto A ver Generación Z Yo creo que sí Generación Z Son como los de ahora Yo creo que son los de A partir del año 2000 Por supuesto Todas estas cosas Sin ningún tipo De dato contrastado Esto se dice aquí Al cajón de la burrada Todo lo que digamos hoy Sean fake news Creo que como no No escucha ninguno La Generación Z Pero si hay algún Alguien que lo sepa Alguien que lo sepa Que nos lo diga Es que yo cuando me enteré Que éramos de Millenials Yo lo veía Algo como muy moderno Digo Claro, claro Millenials O sea, no solo somos Millenials Porque somos de 1900 De 1900 De 1900 Tanto y soy Millenial ¿No? Yo no te puedo presentar No lo sé Dicen, creo Que es el que ha pasado De la cinta al cassette Del cassette al CD Al DVD O alguna mierda así Y al Blu-ray Y el MP3 Está saltable El MP3 Yo tengo un colega Que todavía tiene en su casa Un Laserdisc Creo que es el único Pero claro que El Laserdisc ¿Quién compró El Laserdisc? Era maravilloso Yo recuerdo De estar en la sección Del corte inglés Porque era lo típico Que me flipaba Que por cierto Vi un post el otro día En una cuenta De esta en Millenial Que decimos Cuando ibas al corte inglés Y escuchabas gratis Los discos Que estaban puestos En una columna Y te ponían los cascos Para escuchar Y decía No puedo creer Que esté escuchando gratis Lo último de esperar Eso Era como Tenía buenos días Que pagar Y recuerdo ver En esa sección Del corte inglés Como decimos El corte inglés pequeño El que le había apreciado Los Laserdiscs Que tenía el tamaño De eso De un vinilo o más Que valía como Una semana En la playa Que era más caro Que la leche bendita Hubo un momento En que no daba tiempo A actualizarte Porque hubo un momento En que estaba El DVD El Blu-ray El no sé qué Y era como Cajo en la puta Que se me queda obsoleto Y me lo compré El mes pasado Es verdad De hecho Si te regalan un CD ¿Dónde lo pones hoy en día? Claro Yo por ejemplo Me cambié lo de El tema de la música Del coche Porque me puse un navegador Y tal Y no tiene para leer CD A mí Pueden navegar Pero me jodió un poco La verdad Porque es verdad Que ahora Con el Spotify Con todo lo que pueda escuchar Así el rollo Bluetooth Pero me fastidió Porque era como ¿Qué hago con mis discos? O sea Ya la sensación De coger un disco Y ponerlo Aunque sea un CD Ahora le dices Ok Google Ponme O CD Ponme Claro Pero es que yo No sé si tengo Pero cambié del coche Entonces cambié los CD A donde se ponen los CD O sea A los de los coches Cuando ven la puerta Ahí tengo CD Y no sé ni siquiera Si tengo Para escuchar CD Porque como siempre Voy con el Spotify O sea Mi coche lleva Es una retrasada aquí Mi coche lleva En el salpicadero Le das un botón Y se levanta una cosa Y tiene el CD Lo que es la pantalla Y todo eso No tiene Ni tal de esa Pero bueno Sería interesante Ver la evolución De lo que estamos diciendo Porque es verdad Que sepa Que sirven los CDs Ahora Los CDs Para ahuyentar En la paloma Y todo eso Es que esto No va a ser morir Es verdad Yo tengo la foto En mi CD Ahuyentador de paloma Y luego Y bolsas De esta así Con agua Para que no se vayan Las bocas Con colorante amarillo Bueno Es otra cosa Seguro Es que esa tecnología Es que esa tecnología No ha fallado nunca Ahora que está Todo el mundo Volviéndose loco Con los anuncios De alarma Te van a robar Donde esté El muro Con los vidrios Clavados arriba Con el pegote de cemento Ahí no entra a robar nadie Eso daba auténtico miedo Que descarga eléctrica Ni que hostia En vidrios Hay muestras Imaginaba el procedimiento Del señor y la señora Rompiendo las litronas De Skol O de Mau Crack, clack, clack Cuidado Y poniéndole ahí Con el cemento Me hubiera encantado Que mi abuelo Me hubiera dicho Ayúdame a levantar Un muro Con vidrios Pero no he tenido Esa oportunidad Igual si tenía gripe Le tosía Para que fuese Claro, claro Hombre Aquí no pasa ni idea Totalmente Al final Eso se ha realizado Por nada Porque Ahora no hay nada Ahora si pones una cámara La gente entra Puedes ver la imagen Mientras que te roban No puedes ver Es por si quieres Tener una copia De cómo te Se lo deja A tus nietos Mira, esto fue el día En el que me robaron Y se lo pone En vez de martirizar A tus invitados Con el vídeo De la boda Mira cuando me robaron En agosto Que estamos en la manga Mira qué cosa Te voy a poner Una cosa Javier, a ver si te roban Otra vez Porque es que Te lo he visto Tres veces ya Que es verdad Bueno, chico ¿Qué hago? Le mandaste Tu mano Hay que actualizarse Hay que te quiten El Láser 10 El Láser 10 Es que una cosa Como muy robable Porque claro Es como Te entran Por el ojo Y luego te vas a tu casa Y dices ¿Y ahora qué? Espanta Paloma Con un Láser 10 Para estar muy trevado O para estrellar aviones Eras como los vinilos El tamaño El vinilo tenía Yo creo Sí, sí, sí Y ahora la gente Ha vuelto al vinilo Sí, yo por ejemplo Esa gente Fíjate De no tener CD A comprarme un tocadisco Sí, sí, sí El mundo está perdiendo Sí, lo que pasa Es que es verdad Que por supuesto Por la parte melancólica Que tiene mucho que ver Con la temática del programa Recuperé todos los discos Que quedaban en mi casa De los que tenía mi padre Y demás La mezcla con los que tenía Mi hermana y tenía yo Y ya un popurrí Que tengo ahí en casa Y de vez en cuando Pues ponemos uno Y da mucho gusto la verdad ¿Cómo era eso? Yo tenía Yo recuerdo que era Voy a poner la canción 4 Y esto es súper complicado Estaba contando Las cuatro rayas Para levantar el S Y ahí he puesto La 3 y medio Sí, sí Era Tenés que tener Y su pulso Pues eso Se ve en el disco Ahí como La rayica Como dices Los track Los track Que marca cada pista Y hacer así Que por supuesto Claro Yo recuerdo también De escuchar muchos discos En casa de mi abuela Que mi tío era Como el tío guay Joven ¿No? Que era del 70 ¿Cómo eres tú ahora? Bueno No sé No sé si soy guay O si soy joven Pero bueno Soy tío Pero claro Mi tío tenía ahí Todos sus discos De lunes del silencio De un candú De no sé qué De no sé cuántas Y lo estábamos ahí Escuchando con los cascos Mi hermano y yo Y pasaba mi abuela De repente ahí O haciendo la cama O arriendo Lo que decíamos Abuela ya Cuida no muevas El equipo Tanto los discos destrozados Claro, claro Yo me acuerdo De un disco Que tenía en vinilo Que era el de Quiero que era de Telecinco Y entonces De todos los juegos De todos los dibujos De Telecinco Yo creo que lo vi Hacemos con un rastro Porque ponía De Telecinco Lo típico que ponía Que eso me encantaba Lo de anunciado En televisión Anunciado en televisión Como que era lo más Que anunciado En televisión Ahora es anunciado En Instagram Claro, anunciado En todos lados Ahora No anunciado Tienes que poner Que es Que es exclusivo Yo vivía hace poco También Por mi casa Por mi casa Unas cintas Que ponía Mónica Naranjo Neck Y eran de Y me estuve acordando Que cuando iba A la trommería Que subíamos Por Algezar Y todo eso Que te ponían Puestecitas por el lado Y estaban las cintas Grabadas en cassette Eso me encanta De los puestos Como puestos de mercado Claro Pero eran Grabados de las cintas O sea ¿Qué cosa? Pero tenía fotocopia En blanco y negro El mío no El mío era Eso también estaba Que me encantaba Eso que te lo ponía No, pero eso te habla Los CDs Pero es que Ya te estoy hablando De más antiguo todavía Era una cinta de cassette Para que eso pusiera En tu Warman Claro Las TDK En tu Warman En tu Warman Warman Que luego llegaba El que tenía Disman Y era como memeo En tu cara Yo no tengo El Disman Totalmente Tenía un Disman El de Sony Era el Me quedaron Para mi cumpleaños Y yo era Fua Eso era chumax Un Disman De Sony Me iba fuera de arte En el autobús Siempre con el Disman Se escuchaba de puta madre Cuando pillaban un bacho Se cortaba un poquito Lógicamente Claro, pero a ver Es como tú Que al final Cuando llega Lo último en tecnología No tenemos referencia En lo último En lo mejor Entonces claro El Disman Era lo más Igual más Igual más No Eso saltaba Porque imagino Que dentro habría Un mono Con el S Así De los Estos Que estaría con él Y le saltaría Y el mono No me muevas maricón A lo cual Como muchos Se te podían acabar Las pilas Y que Y tengas que rebobinarlo Con el boli Que era lo típico De eso De acabar Se las pilas Me acabo de acordar De mi amigo Manolo Super heavy era Y tenía una hermana Creo que la sigue teniendo No la No la mateo Y entonces tenía Una muñeca Que decía Hola ¿Quieres ser mi amigo? Y se acababa La pila Y dice Hola Quieres ser mi amigo Abrazame Y tú iba Y la abrazabas ¿Verdad? Así te ponía Y la ahogaba Es que ha cambiado todo Hasta lo jugué Y todo Pero En cuanto a Telecomunicaciones O sea Hemos cambiado Un montonazo Porque antes Tenías Los números de teléfono Apuntados en una agenda Pero Es que no te hacían falta Te lo sabías todo Claro Tus contactos Tus 5 o 6 contactos O incluso 10 En tu cabeza Los tenías De hecho A día de hoy Seguís recordando Números de teléfono Me siguen los teléfonos De mis amigos de entonces Los de ahora No me preguntes Quiero decir Tengo amigos de antes Y los de ahora Pero los más próximos De ahora De su casa No me lo sé Claro Ahora el móvil Tú pones el nombre Y llamas Y ya está Pero antes Tenías que marcar Que lo mismo Marcaba Pues la tecla O estos de rula Que yo siempre he hablado Mucho de eso También lo sabe Ernesto En los monólogos Y tal Que estos de rula Ya era una aventura Porque te equivocabas En el último número Y era como Dios Pues ya lo veré Por la calle O algo Porque necesitas Media hora Para marcar otra vez Antes Antes no se había Falta poner los prefijos No Eso fue como una novedad 9, 6, 8 Ahora dice Ahora dice Yo no sé Eso de los prefijos Cuando lo hemos metido Pero yo no recuerdo El momento De no marcar el prefijo Y tú me sacas Un año Picha Yo sí recuerdo Ese cambio ¿Sí? ¿El de por el prefijo? Sí, sí Antes no se ponía Marcábamos a pelo Éramos todos locos Marcábamos sin prefijo Y recuerdo Que salió Una campaña Anunciada en televisión En la que ahora Tienes que poner El prefijo De tu comunidad Sí Para que fueran Nueve números Entonces Ahora soy como Más viejo que joven Eso de viejo Es viejo Pero Siempre lo hemos puesto Como referencia Del viejo Que yo creo Que hasta se planchan Los calzoncillos Ya, ya Pero eso es viejo Es el de O viejo No sé O sea Que es viejo Y que es Jovienjo O sea Viejo O sea Viejo Sería Viejo Que se siente joven No, pero yo siempre He tenido la sensación De que la palabra Viejoven Es para A lo mejor No, a lo mejor Estoy equivocado Y me estoy dando cuenta Ahora Pero yo siempre Tengo el concepto Del viejo Como un joven Viejo Un joven A viejao Eso Un joven A viejao Eso no es Bien joven O tú quieres Que al revés Yo creo Que al revés Yo creo Que son Los viejos Que no lo aceptamos Ah, ese Pues yo soy un bien joven Como los calvos Mira Además vas muy relacionado Con la ropa Y dices Que joven O te vas a un grupo De gente joven Y dices ¿Cuántos años me echas? ¿Cuántas me echas? Estoy pensando Que me digan Y yo 28 Y yo Ah, mi amigo Es corriendo Me han echado 28 Es como Ah Y se lo dice a otro ¿Y te brotas? ¿Pero años? No, no Pero es como Un súper Me sube de lejos A manta Hombre, claro Ya ves Lo malo es cuando te dicen Lo contrario, ¿no? No, pero no me lo dicen O sea, que lo siento Bueno, tú te la juegas mucho Porque ya sabes Que es una pregunta Muy arreglada Pero bueno, por eso Voy siempre peláico Porque así no se me ven Las canas Que ya van saliendo Pero bueno Bueno, pero las canas Están muy bien Pero me hacen más bien Hombre, hombre Eso creo que es de la Daya Esa es la forma de hablar Esa es verdad Porque vosotros recordáis Por ejemplo Como decíamos La evolución De la parte tecnológica En lo que A soporte de música Por ejemplo Que estábamos con el Vinilo o el cassette De ahí ya pasamos Al CD, entiendo Sí Al CD Que bueno que empezó Oye pues Los vinilos antes Había como un formato Picnic Para llevarte el tocadiscos Sí, pero uno De los pequeñitos Sí, los pequeñitos Un camping gas Sí, sí, sí Pero el disco Te ponías tu disco ahí A ver Con el gas Claro También con eso Que esto ya lo he visto Yo en películas Entiendeme Lo he visto en películas Claro, claro Y yo como la era esta En la que grabamos Los CDs En plan de tu Que Verbatín Vendió mucho más discos Que Sony Verbatín Si de oro El otro día Pasé por un chino Y de repente Torrez Torrez de CDs Y dije yo ¿Qué hacen con todo eso? Claro ¿Qué ha pasado con Verbatín? ¿Venden más carillas? ¿Venden más carillas? Pues es que Le pegaría un montón De hecho Seguro que hay Seguro que hay Verbatín Es marca de varias cosas También Como 3M Sí, exacto Como se me ha dicho Es que Este es siempre Me encantaría Que fue Se ha elegido Verbatín Verbatín Bueno, pero es que Después de los CDs O a la vez Que los CDs Estaba el El aparato MP3 Que era Meter la música En algo no físico O sea Meterlo en el aparatito Que luego ya tenía De 128 Pero no gigas Si no megas De 146 Que era cuando te ponía Pues eso En plan de Mónica Naranjo Barra baja MP3 Barra baja Show Barra baja Era la música Naranjo De Perú Por ahí Gatando Empezó por ahí Pues Estamos muy rosa Todo Como he dicho Muchas veces Que el color No tiene la que ver Y como Llamas tú A la gente Cuando O cuando Cuando quedabas En el 89 Hombre Es que Son cosas que casi No recuerdo Evidentemente Pero si esto Mucho de menos Que aunque sea Muy tópico Ahora que estamos Contra el tema La nostalgia Y demás O pegabas un teléfono Aza lo fijo O directamente Quedabas en la plaza Con los colegas Sin necesidad De De preaviso A las 6 Se huele Claro Claro Tú vas al sitio Donde te reunías Con tus amigos Va al parque Que ahí siempre Hay movidas Siempre Recuerdo una época Ahí como Post infancia Incluso post adolescente Yo creo que era Como a los 19 años Así que era en plan De que nos quedamos Ahí todos tirados Que no tenemos casa En la playa Y te quedas en el pueblo Y entonces Después de lo típico De cenar Ducharte Y ver algo en la tele Que no sé qué Nos veíamos en el jardín De ahí del pueblo Y te compraba Un polo de palo Tío Pipas Pipas A casco A manta O sea A manta Es decir Tengo ya los morros Como un negro O sea De la vecina Te decía Esto ahora De cortina De pipas Serías capaz De acordarte De los números De los pisos De tu amiga No De los pisos Son muy malos Los teléfonos Yo teléfonos Me sé un montón Yo es que me acuerdo Antes Que sabía Que mi colega Era el segundo El otro Quinto O sea Yo con los timbres Siempre he tenido Un problema Y si no teniendo De pegar una voz Por la casa Claro Totalmente Yo tenía un código Con un amigo mío Porque somos los dos Igual de gilipollas Era código gilipollas Y era que a lo mejor Venía a recogerme En su coche En un Renault 21 Que tenía de quinta mano En el año 2001 Con 20-21 años Que teníamos El 2 de agosto Y entonces me decían No te voy a llamar Y te voy a tocar el timbre Pero ya sabes Cuando llego Entonces ponía A todo trapo Con la ventana Bajar En mi pueblo Imagínate Una cinta de villancico De Manolo Escobar Y entonces de repente El 2 de agosto Pasaba por ahí Por mi puerta Y mi padre ¿Qué eso qué? Digo Nada Esto que ha venido A reconstruirme Y Manolo Escobar A reburriquito Y toda la vez El 2 de agosto ¿Sabes? Por la noche Porque somos igual De gilipollas Y así nos avisamos Es que te iba a decir También El tema De las cosas antiguas Y la nostalgia Que me estoy acordando ahora Que tú también Has estado haciendo La serie de acacias Que es todo Como un montón De series telenovelas Que están como muy de moda Los retros O sea Cuéntame lo peto Eso El secreto Cuento de viejos De ese tipo de seres ¿Cómo ha sido Ponerte en la piel De un viejo joven? Que yo sí que pinta Porque esa serie Es verdad Que transcurría Como a principios Del siglo XX Era como 1900 No 1890 O sea Por eso sí que Eso no lo hemos vivido Eso era ventaja Y Ni casera había Fíjate Pero bueno Muy guay La verdad Es una experiencia Como volver A eso sí que Eso sí como A ver Sobre todo Que es verdad Que como espectador Ya ves por ejemplo Series como la que tú dices O Que no sean más cercanos Rollo Casa de nuestra abuela Como puede ser Cuéntame O O la de Amar También Que son ese rollo Vintage Pero claro Es que te metes En ese mundillo Con todo el departamento De arte Que es lo que cuida Todo el tema De los decorados Y todo el mínimo Elemento O sea Una plancha De repente Tienes que coger una plancha Y eran esas planchas Que por dentro Estaban huecas De estar de acero Porque Para darle calor Metían carbón Entonces son cosas Que tú En tu vida real No has cogido No has cogido No sé Que de repente Tu abuela tuviera Una ahí En una esquina Hace mil años Cosas así A ver ese tipo de elementos Claro Y de decoración Pero claro A veces estas Se usaban Entre comillas La teletón mentira Me recuerda mucho Al Madrid antiguo Y dale Es que le da por decir Que era de Madrid Ay que buen brazo tiene Pero que Pero no me recuerda A otros sitios Se ve que están Siempre ambientados En el mismo momento A su barrio No le suena A lo mejor Porque nunca has vivido ahí Ernesto Sal ya de tus sueños Ernesto Tienes que te haber echado Cuando se corta la emisión Y pone Técnica de dificultad Técnica de dificultad Tienes que te la llevar Y luego Se restaurece Y dale Con un ojo aquí Colgando Tienes que te la llevar Una foto tuya De cuando tú vivías En Madrid Vestido de De La tengo Mira De chulapa Con la Con la cesta de nardo Y el pañuelo en la cabeza Yo ahora me fío Porque después de esto Seguro que se pone un fondo Ahí sale con la cesta De los limones Mira yo en Madrid Hombre claro Totalmente Totalmente Un gilipollas Pero si soy murcileño Lo he dicho un millón de veces Pues no te creemos Ernesto Cómete una mierda Pues no sé Ah ¿Os queréis decir antes? Después de esta tontería de mierda Que es patrocinada por O la artista Alucinada en televisión Me acuerdo Los viernes y los sábados Yo en Molina y Segura Ya en Murcia ¿Vale? Ya en Murcia Ya cuando llegaste ¿Verdad? Y vamos a A los recreativos O a eso Era lo puto más Yo veo a los críos Ahora Que se quedan en casa Jugando a los videojuegos En su casa Claro Es que precisamente eso Cuando Es verdad que nosotros También tenemos videoconsolas Que teníamos la Nintendo O la Atari O la Sega Y era como de repente Es que voy a casa De tal Que tiene la Nintendo Que eso era lo más O la NASA Que era la Nintendo falsa Pero Yo tuve la Atari Yo tuve la Atari También Que era lo puto Se reían de mí Por tener la Atari Y era lo que he dicho El Arcanoi Lo dije también Creo que era El Arcanoi Con el palito así Moviéndose Claro Y la lucha De la Y la hora muerta Y cuando ibas con el avioncito Matando aviones de arriba Y tú estabas A mí la Atari Me flipaba Bueno me flipaba Es que era la que tenía Pero mis amigos Se reían de mí Porque la Atari Pues si la Atari Si tiene una resolución Claro era 3 bits Era los puntitos O sea un muñeco Era un punto Un muñeco Era un punto Ya está Y punto Y punto Y bueno Entonces claro es verdad Que ya no teníamos Ahora perdemos Esas relaciones sociales Que era Vernos en los recreativos Que te veías De repente Y con 20 colegas Que vinieron Al futbolino Y el jincho Que te pedías 5 euros Yo se lo he vivido 5 euros Digo 5 duros Perdón Yo se lo he vivido 5 duros Para la gente Que no lo sabe La moneda con el agujerito Que era agujerito Había gente que Había también De 5 duros Sin agujerito ¿Te gusta a ti mucho El agujerito? Era para ponerle un hílico Y te echabas la moneda Y te sacabas otra vez ¿Ah sí? No Nunca ha funcionado Eso yo lo he oído Pero es verdad que no Había otra cosa Como más heavy Que yo sí he visto Con mis ojos Yo he hecho una cosa de esas Con un mechero ¿Vosotros recordáis Los mecheros Estos tipos Magic Click Como los de la cocina Pero que por dentro Llevan como una especie De cuerda O algo así Pues había un Que no sé si un kinky O un genio No sé lo que era tío Que ponía Había un truco Que no sé En internet No había internet No sé cómo Se enteraron de estas cosas Y en las máquinas recreativas Ponía una punta del mechero En el hierrecito Del mando Y otra No sé si en el cenicero Me encanta que las máquinas Tenían cenicero O sea Era total Es como si era la play 5 La venden con cenicero Para que el niño Tranquilamente Pues entonces Ponía a cada extremo De la cuerda Le daba el click Este de Y yo esto con mis ojos Como de repente Ponía en la máquina Vida 99 créditos Y yo como What ¿Qué es el dinero Que es eso? Por lo menos Ahora serán 3 euros Pero entonces Era 5 vidas 100 euros Yo he hecho Yo el truco que había hecho Cuando yo era un cafre Y me recogía Bueno Iba a las máquinas estas De la Coca-Cola Que le echaba también La monedita Que eso todavía existe Pero yo recuerdo Que cogía las botellas de agua De plástico Le echábamos El pitorro Lo llenábamos de agua Echábamos como una moneda Echábamos un montón de agua Y le dábamos a todos los botones Y salían Que luego tú no te bebías uno Y los demás los tirabas Pero ya veníamos Salía a empezar a salir Refresco Amar Yo me he hecho en la vida Si yo en mi tiempo Que a lo mejor Tú te enteras Pero antes Que a lo mejor Cada jugada de esas Consistía en romper Una de esas máquinas Y hacer el mal Tu genera No era porque tuviera mucha sed Y no llegar a escuadar Hasta tu casa A beberte algo No era hacer el mal Me han dicho que todo Esto sale todo Y tú lo hacías Como un hobby Y es verdad Es verdad A destruir El final Bueno pues vamos a Que hacemos tratar Vamos a destruir un poquito Yo que sé Lo que sea Parece que tengo un poco de sed Tengo un poco de sed Pues yo tengo una botella aquí Me encantaba Tengo una botella Puedo beber de ella No, no Mejor destrozamos una máquina Expendedora Y sacamos los refrescos Hacer el cabrón O llamar a los timbres Esas cosas que se hacían Que se jugaban antes Tío, que mítico Ya, eh Y salir corriendo Sí Finalidad Nada Hacer el mal Y joder Es la sienta La gente Habrá algo más simple Y más tonto Y a su vez Con más mala leche Que un toca timbres Que es decir Toco un timbre Y salgo corriendo Para la persona Que está en su casa De repente Ahí Más levantaste A campo O de Manuel Lo que sea Se levante Sí Sí Y tú Como un gilipollas Corriendo Como se acabaría De atracar un banco Tío Y con la de la luna No, no Que me pilla Que a lo mejor Llamabas a un quinto Que con lo que tardan Es más grande Claro, claro Pero encima Que un inhabited Que cabrón soy Eso era lo siguiente Meterme en una banda Terrorista Pero era mi primo Que cogía los gatos Los Los agitaba un poco lo metían en los autobuses en los autobuses pero luego decía la parada o algo en plan de hoy por lo menos en el rollo pero me encantaría pero claro que no era el gato haciendo fila para subir en el coste era que tú casualmente pasaba por ahí un gato y lo cogía y lo de eso increíble pensaba que era cabrón por llamar los timbres el tiempo más que viera cuando le hacían cosas los gatos sin plan de romperle la también hubo no sé si aquí también vosotros en vuestros pueblos también porque va a hablar de lo de la bomba casera claro 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 decime los dueños de dientes tú uno no lo sé aguarrar se ha fumado y bolas de vaya mierda de casero y bolas de papel al bal de papel al bal empezaba a echar gas es que sonaba eso es espectacular es que me quedo un poco vendido porque has dicho eso pero vais a entender porque me he animado es que no lo decía por eso yo eso no lo he hecho porque es verdad que nosotros lo que hacíamos era una escopeta de madera de esta con la pinza y lo de la boca de la botella de coca cola con el globo para tirar una china vale pero ahora va a entender por qué he dicho lo de la bomba porque también está no olvidemos una cosa tan mítica como los tocatimbres que eran las bromas telefónicas entonces las bromas telefónicas de repente tú con 7 u 8 años llamabas a un colegio a un instituto a un ayuntamiento o lo que sea para decir que había una bomba que había una bomba pero con tu voz totalmente si quieres otra cosa que se hacía mucho mi pueblo es que esto es muy cabrón es verdad que esto lo hace a mi quinta la generación en mayores era la biblioteca tío la biblioteca del pueblo de tenga municipal gente hacía atracos en la biblioteca que me parece muy irónico porque era como lo hacían los kinkis del pueblo pero lo que puedes atracar una biblioteca se te pueden entrar con la vida en la cabeza de verdad dame todos los libros que tenga el truco revertido en serio pero es que era absurdo era por liarla o sea gente subió a las mesas tío era como lo de subir en lo de meter al catena autobús pero los kinky en la biblioteca una cosa parecida pero que querían que querían que cojones si eran atracos ficticios de ponerte las medias culturales como los libros para el pueblo que era como la competencia media en la cabeza y la gente que está diciendo pero si este en un pueblo cercano que estaba uno bajó de su casa con un casco de moto a tragar el caja más en la caja y dice no me acuerdo le llamo yo que se matía marco yo que sé y dice el de la caja dice venga marco que sólo vea hacia tu madre picha de dejar y con el casco sin motor se ve que no me carburaba un poco la biblioteca se sigue llevando porque yo me acuerdo ahora que le decía que te va a tus libros y ahí yo siempre tenía una lucha con la bibliotecaria porque siempre me llamaba que me tiene que devolver el libro y yo encantado jugar límite que no tengo que devolver pero que no llegó dar un poco más de tiempo el libro todavía yo creo que sí 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 pero yo verdad que para mí la biblioteca de mi pueblo de municipal ha sido un espacio que ha sido parte de mi de mi infancia y mi adolescencia total que íbamos ahí porque también los dibujos tenían juego de mesa no pero yo por ejemplo me leía todos los libros de gata crisis todo el libro de julio berne luego pasé por supuesto me leí todos los libros de aster y jovel y todos los libros de look y look todos los del superhumor de mortal y filimón y del botón y sacar y no todo eso me lo leía todo 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 y luego en navidad la bibliotecaria que era súper amiga mía hacía unos concursos de juego ahí para los colegas y tal hacemos un curso de trilla y cuando menos te lo esperaba pues entraba el diego y hace un atraco era la emoción de en qué momento ha dicho al es lo de devolver el libro y otra cosa muy mítica de las cosas que estamos hablando es que tiene que ver un poco también salvando la distancia en lo que decías de los recreativos ahora lo hacemos todo en casa pero también se podía y base a vídeo cruz también puedes alquilar juegos sin cartuchos y eso fue como el vídeo 2.0 cuando empezaron a la cortinita que encantaba yo como si es muy cabrón siempre me encantaba los límites me gusta claro claro es que el de que no te lo cuenten claro yo he hecho todo ese tipo de cosas era muy era muy grande lo de cruzar esa cortinita y de hecho y por supuesto ir acompañado a algún colega y decir que estoy viendo imágenes y títulos que jamás mi cabeza habría podido habría podido generar a esta edad y era como bajo el abeto te la meto y veía de repente una tía con unas tetazas debajo del abeto debajo del abeto y un tío de repente de guineada ecuatorial cosas que tú en tu pueblo no has visto en tu puta vida y era como que esto qué es qué pincha es esa tan larga claro claro que el abeto también lo que digo que es que lo de los vídeo club viene de esa netflix era como un vídeo club no de esa de blockbuster si nació de la marca blockbuster vio el filón ese de la de cara cogía como una base de datos de la gente de los gustos de que le gusta a la gente le gusta no sé qué entonces de ahí hacían series se arroyo rollo le gustan los niños le gustan los temáticos 80 le gustan los monstruos estrenes cura y te hago una serie de ahí nace netflix de un vídeo club de los gustos pero es que en blockbuster al principio antes de netflix lo que era que creo que los llevaban los de vd y de eso lo llevaban a casa y luego ya con el tema de internet evolucionó a eso esto seguramente sea mentira y ser un fake esas cosas que pasaban en madrid y se nos escapan totalmente la verdad que suena bastante fake en wisconsin pero es verdad que el vídeo club tengo muy buenos recuerdos también porque era lo que decíamos antes que cuando en la tecnología llegaba a su límite en ese momento como nos está pasando ahora no bueno para tenemos un móvil de la hostia pero los móviles de dentro de 50 años pues a lo mejor serán ridículos los que tenemos ahora no como vemos al de alcalde alcalde que es como eso que hablábamos del verbatín que sale a la mierda quiere decir que dices que hacen otras cosas pero yo no confío tampoco en eso verbatín está en la ruina o hace mascarillas y yo creo que alcatel hace mascarillas también yo creo que alcatel lo teníamos todos hemos pasado por lo de videoclub el tema de la pornografía si hemos dicho pornografía pero eso es otra cosa que evoluciona también mucho ahora por no es internet a decir que ahora pero si me interesa hemos hablado ya también este tema antes las paja eran muy colectivas y ahora las paja son solitarias porque cada uno tiene en su casa afortunadamente nunca ha visto otro que luego está que la quiera contado no pero seguro que una baja colectiva se lo hubiera hecho diría por si lo he hecho lo diría pero afortunadamente no no porque entiendo que mi amigo yo siempre hemos sido un poco más prohibido en ese aspecto sí que a lo mejor no se ve no nos gusta hacernos paja de la gente a javi que es lícito igual que lo que entiendo que lo tuyo claro nosotros no tenemos eso pero yo de historias que me he contado y que me ha contado la gente que eso que llegaba a la revista porno la revista erótica pero me la tenía o perdona con las páginas pegadas perdóname y el vhs es que estás diciendo la revista porno y como dice alex una revista porno tampoco era ni mucho menos accesible es que era una revista porno que tú también lo he dicho de un monólogo hace tiempo y era como que dice revista por no dice que bien viene el catálogo del venca quiere decirte que tú no podías elegir es que ahora en internet lo tienes todo pero ahora es lo que te cae y dices ah pues mira y si no tienes catálogo del venca pues a lo mejor cogías la 10 minutos y decías tú pues que no se podía elegir era lo que hubiese la imaginación estaba la baja imaginativa voy a retener esto y hace así clic 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 con los ojos para guardar eso y luego irte a tu casa de una paja y tirar de imaginación que de aquí a mi casa no me hable nadie porque voy a perder esta escena que acabo de vivir que será que hay un tirante y madre mía qué situación acabo de vivir voy a retenerla en mi retina y tú reteniendo lo de repente en el autobús entra un gato y la paja se te ha ido la mierda a no ser que sea azofírico un gato pasaba que también ese momento en el que te hacías como el adulto para comprar una revista porno en el kiosco porque el kiosco tenía los laterales revistas porno y entonces tú ibas y decías el señor quiero esa revista y el señor decía ¿cuánto te tienes cabrón? tengo 22 tengo un montón de años caballero no, es para mi padre es para mi padre como el tabaco antes tu padre me daba el tabaco dame dos cigarros sueltos es para mi padre dos cigarros sueltos es para mi padre que está empezando a fumar con 54 años que no le gusta sinpacharse fumador social fumador social me acuerdo en los 90 viviendo en Parla había mucha droga el tema del caballo y otras cosas era impresionante me acuerdo una reunión familiar estaba en la sobremesa y estaba mi hermano y yo por ahí jugando dándonos de hostia seguramente y entonces yo escuchaba a mis padres o a mis tíos es que la droga la droga se te mete por los ojos como diciendo que es muy bolosa no sé qué y yo me quedé con eso y había al lado de mi colegio había un descampado y había en mi pueblo había jeringuillas por la calle y todas esas cosas entonces me acuerdo que se me coló un balón un pueblo de diabético un pueblo de diabético entonces claro yo se me cayó una pelota así en un barranquito que había entonces vi una se te pinchó con la jeringuilla bajé con los ojos cerrados un día y medio buscando el balón claro y subiste el barranco con ocho jeringuillas sin balón claro entonces ya no venimos para Murcia el niño que tiene que espabilar bajado y subía aquí en Madrid el niño que está viviendo tonto ya lo entiendo todo has visto te voy a explicar mi historia así que si quieres de Madrid ya te creo ahora que nos contó una historia con jeringuillas ya nos creemos lo de Madrid Murcia es como vemos en Madrid eso te cuenta mecano del 80 y tal eso es muy de Madrid la movida pues nada vos me tienes que ir no, nos tienes que contar sobre todo que esto es nuestra tradición nuestras palabras murcianas ah, palabras murcianas porque Javi Chou murciano como dije en la en el tercer programa con Chus o yo y empezamos a decir lo de las tres palabras murcianas favoritas y conté yo la tuya que te encanta que es cuál que es mondongo lo que pasa es que tengo que decir que a lo mejor hay un poco de apropiación cultural aquí porque el mondongo es bastante internacional ¿sí? ¿internacional? o internacional en Sudamérica y todo también ¿qué te lo ha dicho? ¿te lo ha dicho Javi Chou sin maravilla? el de Perú el de Perú el de Perú hay mondongo sí, sí, sí ¿y si nadie escribió? no, es el mondongo más conocido de lo que pensábamos lo cual me decepcionó un poco pero a mí como palabra murciana o no murciana me flipa claro ese te llena la boca es mondongo muy longo las tres O esas ahí me encantan sí, sí, sí es muy murciano tener treo sí y me gusta mucho también Bambos Bambos os digo os digo como decía yo tú dirías tenis tenis no, no, no jamás mis primos de Cartagena dicen tenis y yo le decíamos playeras pues el mismo asco que tenis vamos ya o sea playeras yo cuando me dices yo me decía pues claro porque aquí viene Madrid y Madrid no hay playa yo decía pues playeras pero la movida que yo decía cuando me decía ay Ponte vamos a poner los tenis y yo es que me prefiero para los tetos ese es el nivel Javi ese es el nivel no, pero es que así de idiota era también pero luego ya me vine a Murcia y sigo igual pero es verdad que yo la primera vez que oí tenis que se lo oía a alguien en la playa porque sería madrileño y fue como voy a coger los tenis y yo me quedé en plan pero esta que va a venir a los dos raquetas yo sigo quiero decir a mí me han dicho ya tantas palabras para zapatillas tenis no sé qué no sé cuánto bambos es la mejor palabra del mundo a mí bambos me gusta mucho probablemente siguen zapatillas son zapatillas deportivas sí exactamente zapatillas deportivas pero bambos está muy guapo bambos mora más fíjate que ya habíamos dos palabras que es mondongo y bambos y parece que estamos hablando de un africano a ver cuál es la siguiente tengo un montón de pues la siguiente tampoco sé si es murciana os pido disculpas pero es que me encanta porque es zanguango zanguango es murciano yo lo uso muchísimo ah vale vale yo creo que es bastante murciano zanguango es algo algo animal creo algo de a ver yo te digo puede ser pero yo te digo lo que para mí es un zanguango que es un ejemplo que pongo siempre una edad así perdida por ejemplo entre qué te digo yo los 9 y los 13 años algo así y que tú por ejemplo estás en tu casa donde tenías el pavo ¿no? sí más o menos pero que tú estás en tu casa un miércoles 4 de agosto a las 4 de la tarde 54 grados en la calle y hoy a 4 por la calle pegándole pata a un bote ¿qué cojones tienes? que Sumer le ha dicho ¿dónde vas a esta hora? que te vas a chicharrar que haces 45 grados en la calle es que he quedado con los colegas y ahí quedas a nada claro le falta una papa para el tiro quedar a nada zanguango lleva por detrás entre paréntesis qué cojones qué huevos qué huevazos tiene qué huevazos efectivamente zanguango qué huevazos tiene tal cual tal cual tal cual así que por ahí ir a los tiros por ahí ir a los tiros en los tiros pues nada qué sé debes hacer un poco de promoción de su mierda de mi mierda bueno pues aunque esto lo escuchan tres ha hecho hace poquito el de estar con con Jaime con Jaime Carabaco y con Marco Antonio haciendo los murcianos tres haciendo los murcianos tres efectivamente tres tres y nada estamos pendientes de más fechas vamos a a volver a los neocinetales y a Clancabare en Alicante ¿cómo es eso de neocinetales? porque yo a mí me quiero decir ¿cómo es? pues porque en otros sitios como por ejemplo Madrid Ernesto lo sabe muy bien y en Valencia sobre todo también lo hacen un montón han reconvertido un poco las salas de cine incluso de antes de la pandemia claro para darle más uso más allá de poner una peli y entonces como muchas salas están muy bien acondicionadas porque son relativamente nuevas de la pantalla a la primera fila algunas incluso tienen escenario y otras pues tienen el hueco este que todos conocemos y entonces bueno pues se hace sobre todo el tipo de actuaciones que se hacen es o magia o monólogos porque tiene que ser una cosa no puede hacer de repente ahí yo que sé una zarazuela con 45 personas una zarazuela que aunque Ernesto iría a verla porque le recordaría a su niñez cantando por la calle Alcalá pues en el cine tampoco voy a ir a verte con una caja de tomate lo que no sé porque tenemos limones y no violetas con la violeta y la palacetilla es verdad es verdad con mi mierda y entonces en los cines me pasé guaki con mondongo lo de come mierda come mierda eso si me gusta de mucha escucha si hablo yo más murciano eso es verdad que esto se están haciendo ese tipo de actuaciones y en el TADER se están haciendo monólogos y claro al final si lo piensas pues hay un patio de butacas que está genial y utilizamos la pantalla para las proyecciones que mejor pantalla que en un cine nos vamos a tener y está muy bien está muy bien es el sketch claro que tiene podcast efectivamente que ya hemos ya dijimos hace un par de programas que el más tonto hace relojes o el más tonto tiene un poco es que además a la hora de hacerlo marco antonillo era lo típico que los ejemplos que yo ponía como cuando tú en tu pueblo de repente te tienes que sacar el carnet de conducir y decía tú si conduce el cabra arranca cuando yo también es verdad también es verdad que luego el tiempo te enteraba que el cabra conducía sin carnet claro pero te animaba a ver a un tío muy frote de tu pueblo y decir coño si este tío tiene el carnet yo me lo puedo sacar y a la primera claro o si no sé quién toca la guitarra yo podré tocar la guitarra si Ernesto la podía hacer si Ernesto tiene un podcast todo el mundo puede tener un podcast tenemos que decir que es muy complicado es más complicado la autoproducción sobre todo esto es como todo hacer las cosas las puede hacer cualquiera hacerlas bien no todo el mundo claro hacer al final no todo el mundo tiene un micrófono en su casa bien bien no lo hacemos pero vamos Alex ha hecho mucho daño pero a que estáis haciendo lo mejor que el capítulo 1 o el capítulo 2 creo que no bueno esa es una pregunta tú de que sí Ernesto sí bueno que eso que el telescape por supuesto tuvimos que pedir el comodo internet porque Marco Antonio y yo tecnológicamente somos unos inútiles es la parte más vieja que es joven ahora y bueno ahí vamos intentando mejorar un poquillo y la verdad que hasta terapéutico vosotros lo sabéis también porque al final es juntarnos hablar sacar un tema en común y salen cosas salen cosas divertidas a algunos compañeros les digo es que uno de mis mejores amigos que era Alex no nos vemos y con todo el tema de la pandemia nos conocimos en Madrid fíjate íbamos mucho y gracias a que yo soy de allí tenemos siempre alojamiento recordar que soy amigo y que no suele ver que esto suele pasar mucho también de decir amigos de toda la vida y al final cuesta ver no sé si recordáis un anuncio que me abrió la cabeza de hace dos o tres navidades antes de la pandemia creo que fue que era de un licor como una crema de orujo o algo de eso como súper emotivo esta publicidad emocional que se hace últimamente que consistía en que bueno claro que Ernesto y yo somos colegas pero claro si nos vemos una media de diez veces al año de aquí hasta que con 80 90 o 150 años muramos alguno de los dos pues ya en el anuncio decían pues os queda veros tres veces o dos días en total entonces salía la gente como madre mía no voy a ver y yo cuando vi eso pensé eso pasó algo de lo del BBVA que hizo una de charla de las veces que te quedaban para verte con esa persona que veas poco entonces hacías la media y era como la voy a ver diez veces hasta que me muera efectivamente te daba la sensación de decir te concienciabas de decir solo voy a ver a esta persona diez veces de aquí a que me muera claro era la idea original pero yo también lo pensé como hostia que de puta madre la gente que ya no voy a ver en mi vida de aquí a que me muera o sea que te venden o sea que tiene su parte buena y su parte mala que al final era un poco para ponernos las pilas porque al final nos acomodamos como decíamos también la videoconsola la tiene en casa el videoclub lo tiene en casa de esto en casa hace una pena vida social de hecho las últimas películas que he visto con la de nunca sin estiración en mi proyecto en casa claro y aparte de hecho siempre dije mierda de películas hay que decirlo me encanta pero claro porque se disfruta se disfruta también no sé si te conté la de mi somar pero eso eso es una obra o sea a mi mi somar me encantó a todos los frikis a mi mi somar me encantó si 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 te voy a decir que estábamos hablando de la infancia y todo ese tipo de cosas la infancia pero y fíjate la infancia que van a tener la infancia que tienen los niños de ahora que pandemia orejas de su brillo todo porque no las mascarillas eso ahora es una guerra esos niños van a decir o sea cuando tú les vuelvas una vida normal van a decir esto que mierda es pues están acostumbrados a la marcha porque claro nosotros éramos un cabrón y la imagen y la inventiva nos hacían hacer cosas pero esta gente con tantas cosas que están pasando y sobre todo eso el como todo está metido en sus vidas sobre todo a nivel pues internet que todos tienen un móvil en la mano la tablet tiene conexión con sus amigas no desarrollan la inventiva yo en el colegio en uno de esos le di a el extinto y en todas las clases de banco eso ahora no se le ocurre yo era como decir ¿qué puedo hacer para liarla? voy a darle aquí al extinto a ver qué pasa y tuvieron que desalojar tres o cuatro clases eso ahora no pero era un vándalo profesional yo lo era si lo digo nada más que buscando followers que vamos bueno pues nada hasta aquí llegamos porque se va a acabar la batería llevamos una hora aquí charrando sí lo único que nos falta es que te quieres escapar un regalo no sin mi regalo a ver tengo un regalo bastante peculiar yo sé que a vosotros va a sudar un poco que por cierto como es Sam Morris este es el regalo tengo un reloj calculadora y tengo para vosotros un regalo que sé que el primero va a sudar un poco el capullo bueno pues bien joven puede ser tu foto perfectamente no bueno podría ser pero me he traído hostia cuatro cromos de fútbol de la temporada 94-95 vale ojo vale es que yo era mariquita pero esas cosas también las coleccionaba porque me di cuenta tarde pero no te cuando yo era un niño y te lo asesual metido en mi ¿qué hay que hacer? ¿coger esto? ah pues también lo hago claro y cogía pero tú tenías que estar en las ondas sociales antes de enfermar ¿no? antes de ponerme malito antes de que bajara un barranco a buscar una pelota y subieses homosexual he bajado hetero del barranco y he vuelto homosexual se ve que no estuve demasiado tiempo porque soy maricón entero nada más por cierto yo sé que esto os puede sudar un poco el nabo aunque seguramente eso de Panini ¿no? de Panini 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 pero lo que tengo en la mano solo por lo que significa y porque Ale también para lo que no veis en YouTube es un pollo una caja original de bombas fétidas me encanta me encanta la he usado un montón que yo creo que esto no lo sé porque no la he abierto pero creo que esto iban a ampollas como para echarte de repente ahí hoy 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 esto hello mister esto lo he usado yo en clase esto es total es total bueno aquí no pero ahora en la calle vamos a pisar una yo quiero además vamos a hacer un documento gráfico eso tenemos que grabarlo en esto tú lo vas a oler ¿vale? escucha vamos ahora pisamos una en la puerta yo la piso y tú la hueles la vamos a dejar aquí mientras me encanta me encanta la bomba fétidas ahí va se ha quedado yo tenía yo tenía bueno tengo un tío que es súper serio como el padre de la Mari súper serio súper serio y trabaja en un banco y en los bancos contra más arriba el edificio contra más arriba estés pues más más serio eres más serio entonces él era era súper serio era de la última planta que eran los que faltan no la siguiente la guardilla la guardilla de los serios entonces llegaba y era súper serio pero le gustaba muchas bromas y de hecho venía a casa en Navidad y todas esas cosas y siempre había una mosca en la sopa la bomba fétida todas esas cosas la típica persona relegada a ser en serio y una vez una vez cenando mi tía y mi tío con otra pareja de un compañero suyo de trabajo os habéis enterado que eran un puesto bomba fétida en el piso de los jefes y dice así y dice mi tía y dice pues si ha sido era mi tío es como tener el poder de poder hacer lo que quieras sin que nadie vaya a pensar porque nadie va a sospechar de ti a mí cuando pasaba algo iba a buscarme a yo o que no fueras tú el jefe de estudio quería echarme siempre pero no lo dejaba te llamaban a tu casa o algo no, era desde el propio despacho del jefe de estudio de te voy a echar y yo le cogía la mano y decía no, no lo vas a hacer entraba dentro de él y entonces conseguía ya lo llevo X-Men y entraba y le decía no, no lo vas a hacer y él decía si Alejandro te habías pasado el límite y yo no, José María no lo vas a hacer y entonces siempre me funcionaba porque yo pongo yo puedo poner mi carita de bueno de así o de serio de su tío y entonces ya ya decía venga ya no vas a hacer más pero no funcionó me aprobó me aprobó sin tener que aprobarme para que me fuera del puto colegio lo voy a probar sin que se presente claro no lo había pensado pero al final un alumno de estos que está ahí tú, tú, tú pues los profesores te hay que decir si me lo quiero quitar de encima lo que tengo que hacer es que lo repita claro porque encima lo voy a tener el doble de años eso hizo José María conmigo claro y aquí está aquí estamos a mí me está entrando muchas ganas de probar las bombas feticas si vamos a terminar ya porque tenemos carrete claro que sí nos traeremos otro día a Marco Antonio no te pongas celoso y nos traeremos a que eche otro rato Marco Antonio dará la paliza con la comedia y todas esas cosas practicaré porque normalmente pues nada zagales y zagalas que hemos llegado al final bueno no he mirado a cámara vamos a mirar a cámara ya go 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 eso significa hasta luego zagales y zagalas porque no sepa vasco ha sido cítrico en etarra bueno no es vasco no en etarra como si fuera élfico ¿vale? como se nota como si es sano como es arraca como se nota que te aprobaron para que te fuera bueno oye que muchas gracias por invitarme gracias a Alex gracias a Ernesto me lo paso muy bien y hasta la próxima venga chicos y nos vamos a darle a las bombas feticas venga vamos muy bien como decimos siempre adiós pringao adiós chavales